Ajá, yes, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na JD, my ex, en la casa, dice Dale suelta mami que este día nos fuimos de rumba Pa' vacilar hasta la noche Si andas suelta y al garete mami dime si te zumbas Que aquí nadie nos para la jose Eres rock y vamos a darle Kaido Pulimo Cerveza y rock y la madre que me quita el reggaeton Que se siente Y vamos a darle Kaido Pulimo Cerveza y rock y la madre que me quita el reggaeton Que se siente Y vamos a darle Kaido Pulimo Cerveza y rock y la madre que me quita el reggaeton Así que abre la puerta de tu palo Cerveza y rock y la madre que me quita el reggaeton Una santa y una pa' el tron y pa' la playa A ver si caso un culo cabrón Dije que ahora coprieta con la toca de su quieta Porque quiero devorarla bajo la otra violeta Eh, eh, chocha culo y teta Es timurosa con la lety va a llevársela que mete el pie En el agua quiero saborear tu baba Poner los gritos en el cielo cuando mi gozo te cae Con Lady Maggi manda mano otra canción Hijo de puta pa' que chiquen en verano Metiéndole duro bien bacano Regando insecticida pa' todos los gusanos Sigo misterioso el envidioso Sigo ansioso porque lo sigo enterrando Consiguen los negocios No le hago caso ya por ese maratón Ahora quiero mi fortuna pa' celebrar Traime uno, traime una puta Una nevera de fomco no traime a mi combo Pa' darle huevo a cualquier ratón el que se meta Me damos fútbol sin perdón Y Digi Maggi con Diego metiéndole cabrón Prepará la nevera de fomco y vamos a darle caido culimo Cerveza y rock y la madre el que me quita el reggaeton Y que se siente say boom, taca boom, taca caca boom Que se siente boom, taca boom, taca caca boom La nevera de fomco y vamos a darle caido culimo Cerveza y rock y la madre el que me quita el reggaeton Say boom, say eh 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 Ya se siente boom, taca boom, 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 taca Na, 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 no Pa' tanto se jodió, eh Aquí formamos el vacilón Así que abre la puerta de tu parisuelo Prepara la nevera de fomco Que no fuertes hielo y china pa' el bosca Mucho culo en bikini la mujer esta josca Lo que están por darle al bellaqueo Nevera con boceteo Me se encanta, estamos locos con los troyans Los charlatanes hoy si se embrolla Fuimos soy a mano y busca el yate detrás de las boyas Que llego anda con sinfo o ni un par de moñas Así que Anakin y Thunder tráiganse las doñas Que le enfuego a las doñas Que esto se hizo pa' joder Pa' fumar y pa' beber Con las pollas y las doñas No te quedes tú también Grita si vas a beber Que le enfuego a las doñas Que esto se hizo pa' joder Pa' fumar y pa' beber Con las pollas y las doñas No te quedes tú también Grita si vas a beber Con las pollas y las doñas Me haré suerte mami Que este día nos fuimos de rumba Pa' vacilar hasta la noche Si mi suerte y el garete mami Dime si te zumba Si te zumba Si te zumba CEREFONG Y RAMOADZ DE CAILÕ DUL Mun CERVEZA Y ROCK Y LA MADRE QUE ME QUITE EL REGGHETÓ. haben jaire beach y vamos a darle caido sul y mo cerveza y ro y la madre que me quite el reggaeton. Si she see nana 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 ni nana ni no aci mundo ¡Ehh! Aquí formamos el vacilo, así que abre la puerta de tu parro y súbelo. Ajá. J.D. My X. ¿Qué pasó? En la casa. J.D. My X. Yo, Real D for Life, baby. Ñengo. Honey Sinfónico. High Flow. Super J. Rehab Music Center. In-Seggy. Go A. Diggy and I can't find it. Los charlatanes musicales, ma. J.D. My X. Ajá. Real D for Life, baby. Vanda. Real D for Life, mami. J.D. My X. Ajá, ajá, ajá. En la casa. La madre que me quita el reggaetón. Yeah. Woo. T's no... T's no... pushin... T's no...